Hablar de un tema que tiene mucho que ver con las propiedades que ofrece la naturaleza como medicina. Por eso María García va a recibir a una naturópata. María, buenos días. Muy buenos días, Noli. Muchas gracias por la presentación. Buenos días para todos. Estoy con Natalia Mengual. Ella es naturópata, es técnico en homeopatía paraselciana. Y vamos a explicar esto de qué es paraselciana porque conocemos la jana meniana. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, María. Muchas gracias. Sí, hay una diferencia entre las dos homeopatías. Lo que nosotros conocemos más es la jana meniana, que es la que está más instalada. La jana meniana en realidad trabaja por la ley de semejantes o similares, o sea que trabaja principios activos, pueden generar síntomas en personas sanas, pero en pequeñas dosis esos mismos principios activos pueden trabajar esos síntomas en personas que están enfermas. Por eso sus remedios son sumamente diluidos, el principio activo es muy diluido. Pero es totalmente diferente a lo que haces vos. La paraselciana trabaja más con la naturaleza, viene del médico Teofrastro Paracelso, que es de la edad media, y que él trabajaba con extractos puros. En realidad se trabaja con la totalidad del principio activo. Sí, estuve leyendo un poco de Paracelso y me pareció un médico del futuro. Porque además el tipo decía, tomen dos litros de agua en aquel momento, ¿no? Que la gente meditara y hablaba de muchas cosas que se aplican hoy en día. Sí, porque una de las características que tenía es que tenía un gran trabajo en su laboratorio con hierbas medicinales. Era un gran observador de la naturaleza, de los minerales, era astrólogo... Alquimista. Alquimista, sí, alquimista. O sea que en definitiva todo lo que son tinturas, madre, que hoy nos vas a explicar de qué se trata, de qué va, aparte algo nos trajiste. Son esos remedios caseros de la abuela que se pasaban de boca a oreja, ¿no? Sí, era de transmisión oral y tenía esa cosa muy íntima que tenían las abuelas de poder conectar con las plantas. Al no haber farmacias accesibles en todos lados, obviamente, estaban muy conectadas con la naturaleza y esa transmisión oral fue pasando de generación en generación. En este caso, sobre todo este médico, lo que tenía era una fuerte vocación y respeto por la naturaleza. Entonces, entre todas las variedades de formas de elaboración de la medicina natural, está lo que es la tintura madre, que es algo sumamente casero, que se hizo durante muchísimos años y que hoy lo estamos retomando también con la posibilidad de ser nosotros los propios generadores de nuestra sanación. Además, cuando uno quiere curarse, ya hay una activación emocional, ¿no? De querer sentirse mejor. Estamos viendo justamente, vamos a mostrar algunas de las imágenes de esto que trajiste y ya que hablaste de la tintura, vamos a contar cómo se prepara. Pero con sumo cuidado, ¿no? Siempre es el uso responsable de la medicina. La medicina, por más que sean plantas, nosotros siempre recomendamos el uso responsable. Frente a la duda, consultar y además tomar la medicina, ya sea en una tizana o una tintura, un tiempo considerado y luego suspender. Bien. Esto que nos estabas mostrando. Es una tintura madre, es lo más sencillo de hacer, es bien como un remedio medieval. Y lo que tiene es un macerado hidroalcohólico, ¿sí? Que puede ser de una hierba medicinal simple o de varias, que ahí sería una tintura madre compuesta. Y se pone en un frasquito la mitad del frasco con hierbas secas, ¿sí? Con un proceso de secado para ayudar a eliminar cualquier hongos o cualquier escoria que tenga la planta. Ay, perdón que te interrumpo ahí, porque mucha gente piensa que sacar la plantita en verde tiene más propiedades que hacerlo seco. ¿Cuál es la diferencia? No, no, no. El principio activo se mantiene, ¿sí? Pero tener el secado ayuda a que la tengamos en mejores condiciones para la tintura. Ahora, lo que se hace es, en este caso, esta tintura madre, se hace con la mitad del frasco con hierbas secas de la que uno elige para lo que uno quiera, para lo que necesita, y se utiliza un 40% de alcohol de cereal y un 60% de agua destilada. Bien. Se deja macerando entre 30 y 45 días en un lugar oscuro. Es una gestación. Todo ese proceso que nosotros estamos elaborando, ya la medicina está actuando, porque nosotros estamos intencionando, nos estamos involucrando también en eso. Que no es estar buscando afuera una solución, sino que la estamos generando nosotros mismos. Es que todos los principios activos de las plantas, eso es lo que tomamos hoy en las medicaciones. De hecho, hay una sola mosca en el estudio y está acá con nosotros. Le debe encantar. Y está acá con nosotros. Bueno, entonces, después de que eso pasaron los 45 días, la tenemos que colar, la tenemos que tomar así. La colamos, sí, con un filtro de papel de café, ¿sí? La podemos colar, lo ponemos en otro frasco y queda pronta para tomar. Pero te digo algo. Hay una dosis como universal, generalizada, que sería unas 30 gotitas en un cuarto vaso de agua o una cucharadita de té. Y esa es la medicina, estamos hablando general. Si esta tintura fue una tintura digestiva, podemos tomarlo 15, un ratito antes de la comida. Esta que estamos mostrando que es purificante, vendría a ser para patologías hepáticas, para una detox, para... Esta precisamente está hecha para desintoxicar y fortalecer el hígado. Bien. Sí, tiene cinco hierbas. Por ejemplo, tiene boldo, tiene marrubio, carqueja. Entonces, está precisamente hecho para eso. Le falta igual dos semanas. La estoy exponiendo a la luz, que no se debería hacer, pero bueno, para mostrarla. Y también nos trajiste otro frasquito ahí. Este frasco es otra forma de hacer medicina. Esto tiene aceites esenciales. Los aceites esenciales con los principios activos que tienen los aceites esenciales. ¿Querés que lo muestre? No sé, voy a aprovechar a mostrarlo para que se vea. Ahí está. Veo que además tiene un cristal adentro. Tiene un cristal adentro, sí. A veces en naturopatía mezclamos también el mundo mineral con el vegetal. Bien, perfecto. Así que, esto es un splash. Contanos para qué funciona. El splash, este es como para aromatizar el ambiente, ¿sí? Los aceites esenciales, te lo digo bien rapidito, tiene dos vías de acción. Una que es de uso tópico, se puede poner en cremas también, ¿sí? Y en las cremas entra por el poro y va directamente al torrente sanguíneo. Ese principio activo tiene un efecto terapéutico. Pero también a través del olfato, que es el sentido más primitivo que tenemos, y el único sentido en el que el pensamiento no ingresa. O sea que cuando nosotros solemos, va directo al sistema límbico y evoca. Lo primero que evoca es una emoción. Entonces ayuda en el ambiente a cambiar rápidamente las sensaciones o las emociones que pueda haber. Ese es armonizante con dos aceites esenciales, por ejemplo, sándalo y bergamota, que son precisamente para armonizar y para estimular el buen vínculo, como lo es la bergamota, que estimula también la creatividad y lo lúdico. O sea que lo pones en tu casa y como que levanta la energía y te sentís como más conectado. Pero también hay, por ejemplo, problemas de patologías respiratorias. Me imagino que si pones algo que sirva para eso, también te ayudas. Eucaliptus, podés poner eucaliptus romero, ayuda a despejar las vías respiratorias. Uno siente además que queda el ambiente como mucho más limpio, más fresco. Uno puede ser el generador de ese equilibrio que tanto busca. En esta elaboración, en volver a encontrar en la naturaleza. Otra cosa que a veces en el uso de las plantas nos olvidamos. No hace falta hacer ni una tizana ni una tintura. Uno tiene un poco de embotamiento, está con el pensamiento, cuando estamos muy cargados, una ramita de romero es machacarla un poquito, uno huele y vuelve a hacer foco y despeja también. Recién mencionaste las tizanas. Sí. Las tizanas también son un buen remedio casero, ¿no? Es un remedio casero y nosotros nos olvidamos de eso. O sea, en una tizana, que es una infusión, en una tacita con agua caliente, se pueden poner una o más hierbas, eso libera sus propiedades y en esa tizana también estamos incorporando esa medicina. Que a veces le llamamos mal llamado té, porque el té es la camelia sinensis. Las tizanas son todas las hierbas que tenemos medicinales. Y que hay que hacerlas, usarlas pero en forma apropiada. Sabés que tenemos una pregunta del público para vos, que vamos a pedirle al señor director si nos las pone para podértela trasladar. Dice Marce, mi abuela era una naturópata nata. Siempre daba una solución natural para cualquier problema físico o emocional. ¿Recuperaremos esta sabiduría alguna vez? Mirá que pregúntanos. Qué divina la pregunta. La sabiduría ya la tenemos. La olvidamos. Es recuperarla. Es estar también presentes en el aquí y el ahora y conectados también con lo que sentimos. A veces nos puede doler algo y sentimos que el calor nos puede aliviar, pero dudamos o preguntamos y como que estamos desconectados. La sabiduría, las abuelas la tenían. De alguna manera, una madre, cuando a un hijo le duele, por ejemplo, el estómago, lo primero que hace es poner su mano ahí. Es verdad. O sea, tenemos esa capacidad curativa. No solamente con nosotros mismos, sino también con otros. Natalia, tanto a ti como a todo el público, los quiero invitar a conocer los avances de lo que les proponemos el próximo domingo a las 9 de la mañana en Calidad de Vida. El próximo domingo en Calidad de Vida. Cáncer de pulmón. Es el cáncer con mayor incidencia en Uruguay. Repasamos las últimas novedades del Congreso en Barcelona. Mieloma múltiple. Uno de los más frecuentes en los adultos mayores. Abordamos sus causas, diagnósticos y tratamientos. Masaje infantil. Con las manos se puede mejorar la salud emocional y física de los niños y bebés. Conocemos los múltiples beneficios de esta técnica. Telemedicina. Proyecto de ley propone regular, implementar y optimizar su desarrollo para mejorar diagnósticos y tratamientos. Muy bien, con todo esto los esperamos entonces el domingo a las 9 de la mañana. Me resta agradecerle a Natalia despedirte. Aparte puse un poquitito del flash. Es espectacular. Si alguien quiere seguirte o aprender, hay alguna manera de acceder, no sé, un Instagram, una manera. Yo solamente manejo Instagram. Bien. Bienestar natural. Perfecto. Y ahí está publicado cursos, talleres y cualquier consulta. Me encantó, me encantó. Y creo que a mucha gente también. Bueno, y ahora nada, simplemente decirte gracias y cerrar hablando de algo también natural que es el agua, el agua pura. Y vamos a hablar de los purificadores de agua. Y vamos a hablar de los purificadores de agua.